No hay mexicano que no sea tequilero ni guadalupano, ambas cosas son propias de nosotros los mexicanos. Yo soy Ricardo Domínguez y les doy la bienvenida a este de su canal de Estilocracia. Hoy les voy a hablar un poco acerca de la historia del tequila, a ver qué les parece a ustedes esa historia que es bastante interesante. El tequila es una de las bebidas alcohólicas más famosas y consumidas en el mundo, es de origen mexicano. Gracias a que genera euforia y a su sabor, el tequila es la bebida favorita de muchas personas. Sin embargo, pocos conocen su historia, la cual está llena de cultura y tradición. Por ello, hoy en Estilocracia les vamos a platicar de la historia del tequila. Las primeras producciones de tequila datan del siglo XVI, alrededor de 1538. El nombre de la bebida es la misma que el de su lugar de origen. Tequila es un municipio del estado de Jalisco, está considerado como un pueblo mágico. La palabra tequila proviene del náhuatl tequitl, que puede traducirse como lugar de trabajadores. El origen del tequila está envuelto en creencias populares del folclore mexicano, como leyendas. Una de estas leyendas cuenta que un día había una fuerte tormenta. Un grupo de indígenas de la región, que se encontraba trabajando, tuvieron que buscar refugio en una cueva para protegerse de la lluvia, el viento y los relámpagos. Mientras se encontraban en la cueva, vieron como un relámpago alcanzó un agave azul, que estaba cerca de ellos. Cuando la tormenta finalizó y los indígenas pudieron salir, percibieron un rico aroma proveniente de la planta quemada. Al acercarse al agave cercenado, uno de los integrantes del grupo probó los restos y experimentó un enervante sabor dulce. De manera que al abrir el interior de la planta, descubrieron un jugo que brotaba de manera cristalina. Desde aquel momento los indígenas notaron que, todo aquel que consumía la bebida, cambiaba su personalidad y comportamiento. Se volvían más amigables y felices. Por ello consideraron que el tequila era una bebida enviada por los dioses para alegrar la vida a los mortales. En la época mesoamericana, esta bebida solo era consumida por sacerdotes y tlatoanis. En el siglo XVII, los colonizadores españoles pudieron extraer lo que hoy conocemos como tequila. Esto gracias a procesos de destilación más sofisticados. Durante muchos años, el tequila fue llamado vino de mezcal, nombre dado por los españoles y árabes que destilaban el jugo de agave. Fue Zenobio Sousa, un destilador y fundador de la tequilera Sousa, quien le cambió el nombre a la bebida y la bautizó como tequila. Razón por la cual es considerado el padre del tequila. Esta es la historia del tequila. Para que cuando lo prueben, sepan qué están tomando. Muchísimas gracias por su atención. Si les gusta el contenido, háganos su favor de difundirlo. Y por favor, búsquenme y nos vemos en la próxima.